Autoridades regionales y locales constataron las instalaciones de la segunda residencia sanitaria de la provincia para pacientes COVID-19, que necesiten realizar cuarentena y no cuenten en su hogar con las condiciones sanitarias necesarias. Se trata de la habilitación de un céntrico hotel de la capital provincial, que aportando con 10 cupos se integra la oferta ya disponible en el primer establecimiento de estas características ubicado en la comuna de Arauco y en funciones desde el 20 de abril pasado con 18 cupos. A partir de esta gestión, la red asistencial local contará con 38 habitaciones en total destinadas a la comunidad usuaria. Cabe destacar que también está en funcionamiento la Residencia Sanitaria para Funcionarios de la Salud, con ocho cupos que se asignan según el protocolo establecido por el Departamento de Urgencias, Emergencias y Desastres del Servicio de Salud Arauco, a cargo de la coordinación y gestión de todos los establecimientos de aislamiento sanitario. La visita de las autoridades a la nueva Residencia Sanitaria estuvo también asociada a la entrega de elementos de protección personal para nuestra red de salud, con un total de 24.000 mascarillas desechables triple capa junto a 1.700 escudos faciales que fueron donados por el gobierno regional. Hoy día lo que hacemos acá junto al Consejo Regional es hacer entrega de elementos de protección personal, que justamente lo que buscan es poder de una manera material, pero mucho más que lo material, el agradecimiento que tenemos, demostrar el compromiso y el agradecimiento del gobierno, el gobierno regional, con quienes hoy día están en permanente sacrificio y entrega por la región, que son los funcionarios de salud. Bueno, son instalaciones de primer nivel, que como provincia nos llena de orgullo, está en la segunda Residencia Sanitaria en la provincia de Arauco y no va a ser la última, si es que el número de infectados y contagiados sigue aumentando. La donación se origina en el aporte regional de 7.500 millones de pesos establecidos en el Plan COVID, que considera aportes en las áreas social, de fomento productivo y también salud. Gracias.